Bueno, así justamente agradecerle a Gerardo la visita, el acompañamiento, la charla que tuvimos con todos los gremios, donde también participaron el Ministerio de Trabajo, no solamente el de la Nación, sino también de la Secretaría de Trabajo de la provincia, con los delegados regionales y de aquí también de la Ciudad de Concordia, del Ministerio de la Nación, bueno, y todos los gremios de Concordia, que realmente para nosotros es un honor que nos esté visitando, bueno, que esté justamente en este momento difícil que está pasando en la Argentina, bueno, que tengamos este intercambio, que venimos trabajando en forma conjunta desde el municipio, provincia y Nación, así que realmente para nosotros es muy positiva esta visita, mañana vamos a recorrer algunos lugares donde se están desarrollando proyectos de esta política federal que desarrolla Alberto Fernández, así que realmente para nosotros, como dije, es muy muy importante la visita de Gerardo. Completamente, lo decía recién Alfredo, el presidente Alberto Fernández marcó desde el principio de la gestión que iría una Argentina federal y el Ministro Moroni también entiende que toda política pública tiene que ser territorial y ese es el compromiso que venimos a renovar acá y en todos lados, porque entendemos que el Estado tiene que estar más presente que nunca en estos momentos. en ocuparse, en trabajar junto Nación, provincia y municipios como tiene que ser o para que una política pública pueda funcionar. Esta pandemia es una situación completamente extraordinaria que también encontró una respuesta extraordinaria del Estado con el ATP, con el IFE, con un montón de herramientas como ahora el Repro2 para seguir acompañando a los sectores que más lo necesitan y requiere el trabajo articulado y mancomunado entre Nación, provincia y municipios, los sindicatos y los empresarios también, todos sentados en una mesa para sacar al país adelante.